Si, digo que estoy muy defraudado de mis alumnos, pensaba que me iban a recibir más, pero bueno, es lo que hay, eso es un poquito parguelas, pero bueno, es lo que hay. Yo intentaré daros más caña porque así no va bien, así no va bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva Paco! ¿Estamos? ¡¿Qué?! ¡Ohhhh! 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 ¡Quiero por ti! ¡Hago un video! ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Toma! ¡Ah! Gracias.